Y bueno, en este partido hemos tenido un triunfo muy importante para el paseo final y cuando se juegue la gente vamos a poder salir a buscar un triunfo. Cada uno de los jugadores está muy preparado para afrontar este tipo de partidos. Si bien son jugadores experimentados, fue con el detenimiento y una lucha constante dentro del campo fue posible como que ayudarlo de alguna manera y evitarlo en ser nuestro árbol. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? A Boca sabemos que es un equipo del equipo más grande de Argentina. Sabemos que también muchos deportivos tienen mucho juego adelante, se mueven bien, pero estamos en nuestra casa y nosotros vamos a estar en el que tal. Esperemos el apoyo de toda linchada y eso nos va a ayudar para el domingo salir a un punto, a jugarlo bien. Y la clasificación a la final, ¿cómo ves el partido contra Boca y Unión? La verdad es que se basa en que jugamos concentrados todo el partido al 100%, estimulamos temperamentales, con mucha garra y bueno, el partido que se viene hay que jugarlo igual, concentrado al 100% para no fallarlo y ganarlo. Y el partido con Boca espero, nada, un partido parejo, por lo que hemos visto a Boca durante el rato. Me parece un equipo bien equilibrado a todas sus líneas y espero también el aliento de la gente, lo mismo, que venga toda la gente al entrar, que es bien importante y que sea un partido lindo y parejo.